Punto caliente. Controle el área para ganar. Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Localizando el próximo punto caliente. Preparados. Manos rápidas en línea. La delantera es nuestra. Punto caliente relocalizado. Aseguremos el área. Fusil de asalto aquí. Fusil de asalto aquí. Opto. No. Sala de asalto. Nau. No. Confirmando el próximo punto caliente, atentos Movimiento enemigo Comunicación actualizada, capturemos el punto caliente Ataque aéreo, aliado en camino Ataque aéreo, aliado en camino Localizando el próximo punto caliente, preparados Área actualizada, al punto caliente Enquilados dentro del perímetro Personal enemigo en el punto caliente Enquilados dentro del perímetro ¡Vamos por la mitad! ¡Mantengámonos alerta! Fusil de asalto aéreo Atentos Con el punto caliente Comunicación actualizada, capturemos el punto caliente Hay que asegurar el área Punto caliente Punto caliente en peligro Hay que asegurar él confirmando el próximo punto caliente Atentos Ataque aéreo Aseguremos el área Aseguremos el área Atentos Están listos nuevamente preparados. El crucero listo para salir. Complicación actualizada. Capturemos el punto caliente. ¡Marqué un subfusil! Estamos avanzando. Mantengamos la presión, camaradas. ¡Vale! ¡Movimiento, enemigo! ¡Movimiento, enemigo! ¡Movimiento, enemigo! ¡Movimiento, enemigo! ¡Movimiento, enemigo! Confirmando el próximo punto caliente. ¡Atentos! ¡Movimiento, enemigo! ¡Movimiento, enemigo! ¡Movimiento, enemigo! ¡Movimiento, enemigo! Relocalizado. Asegúranos el área. ¡Movimiento, enemigo! 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 Punto caliente reubicándose, atentos Movimiento enemigo Área actualizada, al punto caliente Punto caliente Enemigos dentro del perímetro No sé que no puede, no sé Son cumplidas, buen trabajo Venga Que pase, puñalame Yo No Toradas No 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 No